Encantado de que estés aquí. Les iba a estar comentando, presentándote un poco al resto, para decirles que eres sanador energético, canal crístico, viajero astral, bueno, tienes el completo de todas las, lo que son las habilidades psíquicas y conocimiento del mundo invisible. O sea, que también me apetecía que mi comunidad de gente que más o menos me va siguiendo, que te conociera y que viera un poco, pues también un poco de qué eres capaz. Ahora que te dedicas a, bueno, sobre todo entiendo que principalmente al tema de la sanación energética, también específicamente al tema de la Kundalini, me gustaría, si quieres, por arrancar con algo y nos expliques un poco qué es lo que haces con la terapia o sanación energética, qué es la Kundalini, incluso para el que no lo sepa, un poco que nos expliques a qué te dedicas, qué es lo que haces en tu día a día, en tu trabajo. Mi día a día realmente es muy entretenido porque paso de una frecuencia a otra frecuencia, es decir, trabajo con energías, sí, pero son energías que en un momento dado pueden tener mucha diferencia entre unas y otras. Por ejemplo, la energía de la Kundalini es una energía que es la, por así decirlo, toda la creación parte de esa energía, es la energía de la creación, mucha gente lo dice, la energía sexual. No es tanto lo sexual de la sexualidad que también se activa, pero es a través de esta energía que se crea el universo del tiempo y el espacio, el universo conocido, que luego si quieres podemos hablar de qué es todo esto, porque yo creo que hace falta un poco de esquema, que hay mucha gente perdida y este espiritualismo de New Age es como si te te digan, gana un millón mañana y ya está. Y no, no es eso. Entonces, ¿qué tenemos? Con la energía de la Kundalini nos enfrentamos a una toma de contacto directa contigo mismo, es decir, es la energía que mayor poder de desinotización tiene. ¿Qué quiere decir con esto? Que te lleva a tu genuinidad de una manera rápida, rápida entre comillas, vamos a poner, porque cada uno tiene su ritmo, cada uno tiene su camino, pero sí que es cierto que la ayuda es tremenda. No es lo mismo una persona que tiene mucho trabajo por delante con una persona que ya lleva mucho trabajo, eso que dicen de alma vieja, alma nueva, no es así, todas las almas tienen la misma fecha de manufactura, por así decirlo, pero si hay almas más experimentadas y menos experimentadas. Y en el momento que se crea la división, por así decirlo, una se escogen una, digamos, una de las polaridades y de hasta la otra polaridad, pues tenemos un abanico entero de distintas frecuencias en las que cada uno se posiciona, depende de dónde esté posicionado, su camino es más largo o es más corto. Pero la manufactura de todas es la misma, total, que esta energía lo que hace es llevarte a ver realmente qué eres tú, qué deseas tú, tanto de ti mismo como de la vida, y empiezas a desengranar y desmigajar ese personaje que te has creído en base a lo que los demás esperan de ti. Ya sea familia, ya sea sociedad, ya sea cultura, ya sea religión, cualquier cosa de las que hoy en día te adoctrinan sin darte cuenta. Entonces, dejas de ser tu yo genuino para ser lo que se supone que es normal o lo que se supone que los demás esperan por ti, porque en un inicio, eso que decían que no tenemos ego, el ego está desde el principio, no toca el cuerpo a ego, pero sí que pasamos a ser como esponjas. O sea, ya desde el útero empezamos a adoctrinarnos en base a las creencias de nuestra madre, y nos las traspasa. Más adelante, llegado hasta los seis años, realmente no somos nosotros, somos lo que son nuestros padres. Y si a nuestro padre le encanta el fútbol, hay muchos números de que te guste el fútbol. Y si a tu madre odia los coches y les tiene miedo a un pánico enorme, hay muchos números de que tú también estés ahí. Entonces, esta energía lo que hace un poco es sacar capas y capas, como si fuésemos una cebolla de qué eres, qué no eres, para ir definiéndote y llegar a tu punto más genuino. Evidentemente, la kundalina y la consciencia es exactamente lo mismo, si sube uno, sube la otra. Con lo cual, a mayor consciencia, mayor conocimiento y mayor visión de la jugada también te ayuda mucho a comprender qué eres, dónde estás, y a no reaccionar a lo que te envuelves, sino a aprender a accionar. Pasas de ser, como el que dice la víctima, a ser el creador. Cada uno con su proceso, cada uno en su camino. Estarán los que ya estén en un punto y los que no lleguen a ese punto en tres vidas. Pero cada uno recibe lo que tiene que recibir ahí. Es interesante. Yo, desde la perspectiva de la astrología, que al final no deja de ser la rama principal, lo asemejo mucho al elemento fuego. De hecho, a veces la kundalina también se experimenta o se vive como un fuego que te va recorriendo. He entendido el fuego como el elemento de la autenticidad, el elemento del espíritu, el elemento de aquella parte que no está condicionada por la cultura, condicionada por la herencia familiar, condicionada por los aprendizajes, sino que es la parte más innata, más espontánea, más inmanente, la más natural. Y es aquella la que entiendo que está estimulando, ¿no?, para poder diferenciarla de todas las estructuras adicionales o capas adicionales que se van agregando a medida que arrancamos el periplo encarnatorio o que nacemos en una cultura o en cualquier otro lugar. Entonces, para mí, por lo menos por lo que entiendo que estás describiendo, tiene mucho que ver con lo que nosotros llamamos en la astrología el elemento fuego, el sol, que además me consta que tienes mucho fuego en carta y también es natural a cierto punto que tomes ese tipo de terapia como uno de los epicentros de tu camino de vida, que es encontrar la autenticidad del ser. Y tratar de desmascarar todos los agregados culturales y toda aquella adherencia que crea muchas veces un personaje que es impostado, que está totalmente condicionado por las impedidas de los demás y que finalmente lo que está haciendo durante su vida es traicionarse constantemente, sea por complacer, sea por encajar, o sea como sea. O sea que es un tema interesante. Y no sé si quieres agregar algo más al respecto o quieres comentar ese tema que habíamos hablado antes de empezar la charla, de hablar del inicio, de cómo también empieza todo, que también es un tema muy de elemento fuego, que es cómo se genera esto, de qué va este juego, esta simulador, esta matrix, esta encarnación, qué es esto, de qué va todo esto, que era el título de la charla. Claro, es que aquí ya aparecen un montón de terminologías que deberíamos empezar a aclarar. Por ejemplo, mencionas Matrix. La Matrix cree mucha gente que se limita a este mundo, ni de lejos. Pues, a ver, voy a mirar de, a ver cómo lo bajo, y Ana, se me acuerdo que la primera vez que nos vemos tú y yo le dijiste, tú vienes un poco a bajar el cielo a la tierra en lo que a información se refiere, esquematizando y dejándolo muy llano para los demás. Lo que pasa es que cuando la mente deja ese punto de, es como una transición de la mente concreta a la mente conceptual, pasas a entender muy bien los conceptos, pero necesitas una especie como de traductor simultáneo para pasar eso aquí. Entonces, voy a tratar de hacerlo en terminología, que si, por ejemplo, si digo Dios y Cristo, que da como muy de la Iglesia cristiana apostólica, lo podemos cambiar por fuente e hijo en un momento dado, ¿vale? Empezando, deberíamos empezar por el principio, el principio es la fuente, ¿vale? La fuente es la fuente, dos de sus propiedades, de las muchísimas que tiene, que es inmenso, son, se expande, y aparte de esa expansión, lo que tiene es la facultad de crear, una y conlleva la otra. Entonces, cuando Dios se expande a su ser, en su ser, podemos decir que esa expansión la podemos empezar a llamar Cristo o el Hijo, ¿vale? El Hijo es exactamente igual, la única diferencia que diferencia al Padre del Hijo es que el Padre ha creado al Hijo y el Hijo no ha creado al Padre. Entonces, tiene exactamente la misma particularidad, las mismas atribuciones, es exactamente igual en todo. Bueno, ya tenemos al Padre y al Hijo. El Hijo, como tal, también se expande, y expande su ser en su ser. El Hijo muy bien las palabras, su ser en su ser. Entonces, en esta, digamos, expansión, hay un momento dado que se genera una idea, digamos, absurda, una idea loca, una idea que no tiene sentido a ninguno. Pero es una idea de la que olvida reírse, ¿vale? Porque sí hay risa. Es una algarabía, es de otra forma, ¿vale? Pero pues dejándolo en un idioma aquí 3D, terrestre, que no sé si podamos entender. Es una idea loca en la que olvida reírse. ¿Qué pasa? Esta idea no es más que la idea de que tal vez pueda separarse de la fuente. Al no reírse perdura de una manera en él que genera algo ya más serio. Si bien es imposible la separación porque la unicidad es eterna, como su palabra indica, que es la más cercana en nuestro lenguaje, aunque el lenguaje sea un símbolo de símbolos, está ahí para que nos podamos entender, si bien es imposible, en el sueño ilusorio de la mente del hijo, sí se da, sí se crea. Entonces, ahí ya empieza, digamos, el problema. Ahí ya tenemos el drama. Coño, me he separado. No se da cuenta que está en un sueño, que es la ilusión dentro de un sueño, pero la ensoñación, como tú bien sabes, puede ser igual de real que la realidad. Pese a que ahora ya mismo estamos en ese sueño, cuando soñamos, muchas veces, a no ser que estés ya muy entrenado, eres incapaz de reconocer si estás soñando o estás en una realidad, vamos a ponerle comillas, a esa realidad. ¿Qué pasa? Ahí, ese punto ya es cuando entra la división de la mente. Ahí ya tenemos tres factores. Realmente no es una división, son cuatro, ¿vale? Pero explicar los detalles de las cuatro es algo que tendría que escribirlo porque es muy denso y me cuestaría un huevo transmitirlo ahora con palabras. Pero entonces, llegamos ya al punto que es el que se ha separado y le pongo él como si fases un personaje, ¿vale? Para que sea más fácil. El que se ha separado y ya aquí entra una división. ¿Qué división mental es esta? Por un lado tenemos el ego que es la creencia de que me he separado de la fuente. Tenemos al Espíritu Santo que es el recuerdo de esa unicidad divina que si bien es eterna en ese momento es un recuerdo porque si algo tiene un miedo es que te enajena, es que te ciega. Y luego tenemos una tercera parte en esa división mental, digamos. Esa tercera parte es la que decide en qué mente me posiciono o qué frecuencia de las dos me pongo. Realmente, si al ego lo sintetizásemos del todo, es un miedo. Es el miedo. Y si el Espíritu Santo, ese recuerdo de la fuente, lo sintetizásemos hasta la última unidad, nos queda el amor. Ya son opuestos. Ya tenemos una dualidad. Ya hemos empezado con la dualidad. Esto viene de lejos. No es aquello de no, la dualidad está quinta, está sexta, está séptima, no, cuando llega octavo ya no hay dualidad. Los cojones. La dualidad está desde el inicio. Desde el inicio de la creación. Creación que no es real. Pero bueno, vamos a llegar a eso. Al final es un sueño pero hay que entender un poco de qué va. En el momento que nos creemos la ficción de ese miedo que no deja de ser el ego, vamos a poner el personaje de hoy nosotros, en el momento que nosotros como hijos de Dios nos creemos al ego, entramos hasta el cuello en su engaño. Entonces, ¿qué hemos hecho? Con la facultad que tenemos de crear, no hemos hecho más que crear el ego. Pero claro, un ser en esa dimensión, en la antimateria, creando algo, le está dando una serie de facultades que son la hostia, el ego por sí mismo. Es como una inteligencia artificial. Razona, sabe de su existencia pero en esa misma sabiduría de su existencia entiende la fragilidad de esta. Y la fragilidad radica en que simplemente la elección del hijo es lo que lo ha creado a él. Por lo tanto, si el hijo cambia de opinión, él deja de existir. Y aquí es donde teme por su subsistencia. Para que esto no se dé, para que el hijo no cambie de opinión, el ego tiene que crear digamos un plan, un plan, algo maquiavélico. De alguna manera tiene que convencer al hijo que se desprenda de la mente. Porque dice, vale, yo he sido creada a través de la mente y a través de la mente me puedes crear. Es decir, no soy nada, vengo de la nada, me han creado, pero tal como me creían me pueden dar pasaporte. Aquí es cuando entra, digamos, la parte más hija de puta del ego y dice, vamos a ver, muchacho, te has cargado en la unicidad, has traído a tu padre, eres un pecador. Entra aquí ya en juego un término que no existía en el diccionario del cielo, por así decirlo, que es el pecado. Hostia, claro, si eso es pecado porque has renunciado a la unicidad y has dado la espalda al Espíritu Santo porque claro, en el momento que toma una decisión, cuando decide creer al ego y no al Espíritu Santo, es porque el Espíritu Santo no puede dar veracidad a algo que no es real, con lo cual el Espíritu Santo como hace la fuente, porque el Espíritu Santo digamos que es el recuerdo genuino de la fuente es como tener la fuente, aunque no esté presente, es que ni se puede resistir ni puede tomar acción en ese momento porque entonces le está dando una veracidad a algo. Si te resistes contra algo, le estás dando crédito a ese algo y con lo cual el Espíritu Santo ahí lo que hace es mantenerse en silencio y emanar el amor incondicional que emana la fuente. El ego está ahí, como pepito brillo, dando por saco constantemente, con lo cual acabas metiendo el foco de atención a ese ego. Estamos aquí, estamos jodidos porque realmente hostia, hemos pecado, ahora es como que ya nos percibimos y digo nos percibimos porque nos incluyo, somos todos parte de eso, nos percibimos como un individuo separado, un individuo en pecado y lo que era un sueño, habíamos hablado de que esto no deja de ser la ilusión dentro de un sueño, pero claro, ese sueño, con esos términos nuevos, me he separado, hay pecado, de sueño pasamos a pesadilla, ¿vale? Esa pesadilla, esa pesadilla empieza a calar de una manera atroza, cala de tal manera que el ego ve su oportunidad, dice vale, bien, este ya lo tengo acojonado y voy a rematar un poco la faena, entonces es un poco como si has pecado te castigo porque lo que tiene es que se debe castigar y eso está en todas partes, ¿no? Como dice, eso lo sabe hasta Dios cuando Dios es solo amor, pero bueno, en ese momento estamos trabajando con el sistema de pensamiento del ego que es un pensamiento enajenado totalmente, es el miedo pensando y el miedo no tiene ningún tipo de base de lógica pero sí es un superviviente nato, entonces si hay pecado hay castigo, si hay castigo hay miedo ya metemos el miedo ahí el hijo comprende otro término muy nuevo para él que es el miedo ese diccionario que solo tenía cosas magníficas por así decirlo empieza a tener ya motitas negras muy jodidas muy jodidas al punto de que de que sufre y como sufre tanto y la única voz que realmente está escuchando es la del ego pues llega un momento que en desesperación le dice bueno tío y que hago que hago porque estoy fastidiado y ahí es cuando el ego ya como que dice remata la faena entonces le dice a ver tú te has separado desde la mente la culpa que hay en ti radica en la mente lo que tienes que hacer es sacar la mente de ti ¿cómo hago esto? si esta es la solución entonces dice proyectala afuera en el momento que tú proyectes la mente esa culpa también se proyectará y el castigo porque el único castigo que te puede venir es a través de la mente porque es el único que te une por así decirlo es la única guía de comunicación que tienes con el padre al que has traicionado es la mente con lo cual el hijo dice hostia pues si esa es la solución fíjate que aquí el ego lo que está haciendo es proyectar su propio miedo en el hijo y el hijo proyectarlo en el ego o sea es como la pescadilla que se muerde la cola se hace en un binomio cojonudo en este momento son el equipo son el dream team son compitruenos ¿qué pasa? cuando cuando una mente cuando una mente que está fragmentada que por orden hemos dicho que tiene separación individualidad pecado culpa miedo a la muerte cuando cuando esa mente proyecta todo eso por fuera es una mente que es fragmentada está proyectada por eso por fuera y entonces lo que genera es un universo con absolutamente las mismas características que es donde estamos ahora que es el universo del tiempo y el espacio entonces es un universo que ya nace por así decir no voy a decir maldito ni muchísimo menos pero un hijo de transitar ya es un universo incómodo incómodo para todos ¿qué pasa? en ese universo el ego siempre está buscando la división cuanta más división cuanta más profundidad cuanto más se baje la vibración más lejos más lejos estará de la fuente con lo cual más lejos estará de que el hijo pueda entender a la fuente y volver a casa por así decirlo nunca ha salido de casa nunca se ha dividido pero sí está en una ensoñación y dentro de esa ensoñación ha generado todo esto ¿qué pasa? cuando la mente una mente que está fragmentada proyecta afuera lo que es el sistema de pensamiento del ego que es un sistema de pensamiento de división culpa y miedo y supervivencia lo que pasa ahí en ese momento es que en ese universo es como que explota y se divide en cientos de miles de millones de millones de piecitas ¿vale? todas esas piecitas eso es la filiación eso somos nosotros pero hay una cosa y es que si bien todos compartimos la misma esencia y en esencia somos lo mismo y no es que solo seamos lo mismo sino que es que somos uno la percepción no es esa la percepción es la de separación y sí que se era algo que hasta ahora no se había dado y es que cada pieza es distinta a la otra cuando dice todos somos iguales dentro de la creación siento decir que no que todos somos diferentes todos tenemos nuestros atributos todos tenemos nuestras cualidades están muy bien repartidos las cosas como son porque el ego aunque el ego no se dé cuenta por mucho que huya el ego en sí mismo es un caballo de troya porque de lo que no se puede deshacer nunca es del recuerdo de la fuente que hay en el hijo ese recuerdo está ahí sí que dentro del sueño es complicado llegar a contactar con ese recuerdo pero por mucho que el ego cree por muchas divisiones que quiera montar por muchas subdivisiones que quiera generar por muchos sitios donde quiera profundizar para esconderse por mucho que quiera no le queda otra que estar generando realmente que en general son nosotros pero en base a todo ese sistema de creencias pero estamos generando con esa el recuerdo que aunque no sea consciente está ahí y es por eso que nunca 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 un sistema se puede ir como este a tomar por saco porque siempre tenemos el comodín que es nuestro recuerdo con la fuente así que básicamente espero que se haya entendido ese es un poco el principio da para 70 directos y aún así nos quedarían más cortos pero así en dos patadas creo yo que lo más rápido sería eso quizás esa es la esencia del juego tal y como lo planteas tanto de esa trínada de esa triada inicial siempre tienes todas las posibilidades o sea o regresas a la fuente o te sumerges en el juego o basculas entre ambos pero esos principios dan lo que es la naturaleza lo que es un juego por eso se parece mucho a la estructura de un juego en el que hay diferentes tipos de metas diferentes maneras de jugar reglas de juego penalizaciones premios castigos pero en definitiva es experiencia si la fuente se desdobla inicialmente es precisamente para experimentar y para jugar y siempre desde esa perspectiva todo está entre comillas bien porque todo está permitido y al final lo que busca la conciencia a sí misma es una experimentación una inmersión en una experiencia y aún a sabiendas de que es ilusoria es más entretenida por así decirlo que el vacío eterno y la vacuidad o sea que por eso desde el punto de vista por lo menos para eso estamos al mismo lugar aquí creo que debería introducir una corrección porque no me gusta llamarle correcciones pero la fuente en sí misma no necesita experimentarse a sí mismo quien necesita experimentarse a sí mismo es el hijo es el hijo porque ha adoptado una serie de cualidades que no son suyas y entonces todo este juego empieza con el ¿qué pasaría si? entonces realmente lo que estamos haciendo aquí es experimentarnos a nosotros mismos en el ¿qué pasaría si? para darnos cuenta que no pasa absolutamente nada porque nunca jamás ocurrió nada la fuente no se ha desdoblado no somos uno con la fuente pero sí que esa ensoñación se aprecia como un principio de desdoblamiento y con el engaño por así decirlo del ego de ese desdoblamiento pasamos a una separación pero realmente la fuente en sí misma no se separa nunca del hijo ni el hijo de la fuente pero sí será eso luego tenemos la otra versión la otra versión que es la real todo lo que he contado es la versión desde nuestro desde nuestra perspectiva desde nuestro prisma la versión auténtica es que esa idea en el momento que se genera no tiene ni un instante en el que ya se ha corregido pero ¿qué pasa? en el momento que el ego que si bien el ego puede ser todo lo loco que tú quieras pero no deja de tener una inteligencia soberbia muy por encima de la de la media o más para decirlo o sea es un superdotado es un mister hype auténtico pero con una idea de superdotado una mente muy 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 potente él lo que hace es vale esto que puede ser un instante y yo desaparecería en un instante lo que hago es generar dimensiones de consciencia en la que las vibraciones son más lentas entonces aquí que tenemos creado el espacio tiempo lo que sería un instante la eternidad que realmente no hay ni tiempo ni espacio ese instante per se imagina voy a poner un ejemplo muy tonto pero un segundo novena dimensión de consciencia pueden ser 100 años en octava y un segundo en octava pueden ser 100 años en séptima y suma y sigue y suma y sigue y suma y sigue es como voy a bajar una más y gano tiempo voy a bajar otra más y gano tiempo realmente todo esto es holográfico no está ganando tiempo al ser holográfico en cada partícula está el todo pero en esa enajenación en ese anhelo de supervivencia va a inventar lo que pueda y va a sumergirnos en lo que pueda por ejemplo ahora la inteligencia artificial y estos mundos virtuales en los que como que el que dice nos están llevando a un terro no es que te pones unas gafas y vives otra vida que no es la tuya eso no deja de ser como otro paso más para profundizar más para que estés ahí y en el momento que te creas eso como tuyo estás emulando un poco lo que hemos hecho hasta ahora es una fractalización de los principios creadores que hemos ido experimentando en todos los desdoblamientos de la conciencia a través del multiverso entiendo que es lo mismo estamos volviendo a replicar la misma idea la misma capacidad de ensoñación y de autoproyección pues a través de la tecnología y por eso se pueden crear videojuegos mundos holográficos gafas 3D estamos exactamente en lo mismo por lo tanto pues recreando fractalmente ese principio creador que de hecho pues se puede expresar en todos los niveles que quieras en todas las dimensiones que quieras en todos los tiempos que quieras pero en el fondo es lo mismo lo bueno es que a partir de lo microscópico podemos deducirlo macroscópico viendo como algo se expresa a pequeña escala puedes deducir la gran escala exactamente te da